El movimiento y la actividad física son una necesidad del ser humano. Hace parte de la vida y nos impulsa a disfrutar lugares y momentos. Abbott mantiene su compromiso con la educación médica y en el poder de la salud. Por esta razón, ha desarrollado en su línea dolor un plan de opciones terapéuticas que brindan alivio, bienestar y calidad de vida de los pacientes. ¡Gracias!